Tengo la herramienta para que no te pase esto. El precio siempre, siempre va a tratar de alcanzar tu stop loss. Por eso, el 90% de los traders pierde dinero. Es una realidad estadística. Yo también pasé por grupos de señales, chartismos, seguí a otros traders, pero nada me funcionó. Con mi equipo desarrollamos un algoritmo único que identifica las zonas donde el trader novato va a perder. Lo llamamos Pulse de Liquidez. Con este indicador podemos anticiparnos a lo que hará el mercado y evitar que el precio toque nuestros stop loss. El precio avanza hacia los Pulse, liquida las posiciones y termina rebotando. Conocer esto nos permite comprar en precios mínimos y vender en precios máximos. Registrate en nuestra web para obtener una prueba gratuita de los Pulse de Liquidez con dos videos de regalo de nuestro curso. Además, te vas a poder sumar a nuestra comunidad donde todos los días compartimos análisis, aprendizajes y operaciones. No hagas lo mismo que todos. Operá diferente. Trading different.